Dulces momentos, consoladores, los que me paso junto a la cruz. Allí sufriendo crueles honores, veo al Cordero Cristo Jesús. De sus heridas la viva fuente de pura sangre veo manor. Que salpicando mi impura frente, la infama culpa logra borrar. Veo su angustia ya terminada. Hecha la ofrenda de la expiación. Su noble frente, hostia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones. De paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelo y bendiciones. Cerco de Cristo, junto a la cruz. Cerco de Cristo, junto a la cruz. Cerco de Cristo, junto a la cruz. C ormolio liberando pacificamos. Cerco de Cristo, junto a la cruz. Gracias.